Quiero entregarte Mi sueño Tu voluntad Hacen ello Mi corazón Te lo entrego Enamórame De ti Señor Quiero aprender A escucharte Quiero saber Que es amarte De tu verdad Yo saciarme Enamórame De ti Señor Y que tu presencia Me ilunde Hacen Hacen Uno De nuevo Y cámbi Cámbiame Renuévame Enamórame Enamórame De ti De ti Señor Quiero 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 Entregarte Mi sueño Tu voluntad Tu voluntad Quiero 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 aprender De ti De ti Señor Y que tu presencia Que tu presencia Me ilude Me ilude Me ilude Hacen Enamórame Enamórame De ti Señor Enamórame